Biofin nos ha permitido cuantificar el inmenso valor que tiene la biodiversidad de Costa Rica. También nos ha permitido identificar las brechas de financiamiento que existen para su adecuada protección y uso sostenible. Pero sobre todo nos ha permitido movilizar voluntades del sector público, del sector privado, del sector financiero, para en un marco de reducir esas brechas de financiamiento para la protección de la biodiversidad, hacerlo con la meta de lograr una recuperación verde, empoderando a las mujeres y a los pueblos indígenas, principales gestores de este patrimonio natural.